¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo sé que hay trenes y el día de hoy vamos a ver si puedo competir contra Pinterest. Así es, vamos a ver qué puede hacer Pinterest y qué puede hacer una simple mortal como yo. El día de hoy la cosa es que voy a grabar otro videíto y pues para maquillarme, pues quiero algo ahí sencillo, sencillo en la expresión de que no necesite que cut crease, que aquí, que allá, la la la, la la, sino que fuese algo simple, un par de colorcitos y pues ya. Y pues bueno, elegí este maquillaje que está acá para recrear a ver si podemos hacerlo funcionar. Oigan, pueden omitir aquí el cuello y la rugazón de las camisas que me gustan mucho y hasta que ya no dé pa' más, hasta que ya no dé pa' más. Ok, bueno, continuamos. Hoy voy a utilizar la paleta Anna de Beauty Creations que tiene los colorcitos que creo que me van a servir súper bien y voy a empezar con un color ahí que está como medio salmoncito y que ese lo voy a utilizar como mi sombra de transición. Y lo que voy a hacer es que simplemente voy a colocarlo muy suavemente en lo que es esta parte, en la cuenca, pero casi que llegando a la ceja. Como pueden ver es un color muy sutil, casi ni se nota. Oigan, por cierto, creo que hubiera sido buena idea de sacarme las cejas para el video, pero pues no importa, aquí estamos en confianza. Somos amigos. Mientras hago esto, amigas, quería comentar, hablar y chismorear un ratito sobre el tema de lo de la presentación de la hija de Kanye West y Kim Kardashian de North. Que la cosa es que fue la semana de la moda en París, creo, y era el show de moda de su papá. Y pues que la carajilla dijo, no, pues que yo quiero cantar. Y la dejaron cantar. Pero el tema aquí, el chisme, es que esa canción es de una niña que justamente es cantante. Bueno, está incursionando en este mundo del arte. Ah, bueno, les decía que de hecho sí es una niña. Y pues bueno, se armó semejante mere que tenga, porque la carajilla esta de Kim cantó la canción. Y bueno, pues todo el asunto. ¿Qué les diré? Pues nada, ya Kim pidió ahí disculpas por Twitter, que no quería quitarle crédito a la niña y todo el asunto. Pero bueno, creo que ya eso se arregló. A mí sí me gustó cómo cantó la carajilla, la Kanye West, la North West. Ok, bueno, algo así se va viendo. Voy a tomar un color naranja. Pues bueno, en la paleta tengo dos naranjas. Tengo uno que es más como tirando que a lo medio ladrillón y el otro es como un naranja como más chillón, pero pues no sé si más claro. La verdad es que vamos a poner ese primero el chillón a ver cómo nos va. Y si no, ya luego con el otro vamos a crear un poquito de profundidad. Lo voy a empezar a concentrar en esta parte de acá y luego voy a mover por la cuenca. Oiga, y otro chisme. La verdad, o sea, aquí ya que estamos sin confianza, antes yo trataba de ocultar mi placer culposo de amar a las Kardashian. Sinceramente porque, pues, me daba pena. Me daba pena, pero la verdad es que ya no. O sea, me gustan las Kardashian. ¿Qué puedo hacer? Es mi placer culposo y pues todos tenemos uno. Bueno, les voy a hablar ahora de la otra hija, de la hija de esta, la Kylie Jenner, la Kylie. Pero resulta que sucede ser que la mamá le compró unas argollas ahí enormes y la gente se volvió loca, 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 porque que es una niña, que aquí que allá. O sea, yo sinceramente si tuviera una hija no le pondría esos aretes por, pues, tan tempranada. O sea, se los puede jalar, se puede lastimar la oreja y todo el asunto y, por cierto, así vamos. Y, este, yo no lo haría, pero realmente cada quien cría, cría a sus chamacos, como quiera. Y vean, chicos, lo que hice fue agregar ese color y, pues, me gusta el tono que das, un salmoncito ahí rico, porque lo hice con una mano muy ligerita. Ahora voy a colocar este otro naranja, que este sí es como más fuerte, más potente. Como les digo, como más ladrilloso. Por cierto, les cuento, ay, estoy, no estoy, bueno, estoy frustradilla por dos cosas. La verdad es que, bueno, de todas maneras todo pasa por algo. La cosa es que tenía un, tengo un video que quiero subir, que es la segunda parte de Broken de Netflix, que, por cierto, si no han visto mi primer video, sinceramente no sé qué están haciendo con sus vidas, así que vayan a verlo inmediatamente. Se los voy a dejar por acá y también abajo en la cajita de información para que vayan a verlo. Ah, bueno, pues, la segunda parte la tenía lista, la grabé y todo el asunto. Al final hice como siete, creo, seis clips, una cosa así. Y, pues, resulta y sucede ser que el primer clip, que, pues, lo considero muy importante, porque es donde los saludo y les digo, hola, ¿qué, qué, ya? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues, resulta y sucede ser que ese clip, también les explico un poquito, les doy como una introducción al tema, este, pues, resulta y sucede ser que no se quiere descargar. Entonces, la verdad, lo que pasa es que yo creo que hay un problema con el documento, con el documento, con el video como tal, con el archivo. Entonces, la verdad, no se baja, no lo puedo pasar a la compu tampoco, o sea, es un drama. Así que creo que voy a tener que volver a grabar. Ustedes díganme qué tal, si vamos ahí más o menos empates hasta el momento Pinterest y yo, o si definitivamente Pinterest me está ganando. Bueno, acabo de volver a ver la imagen y, pues, me di cuenta que creo que me vine muy hacia adentro, tenía que dejar más espacio aquí, pero no importa, así nos vamos y creo que lo tengo muy marcado, así que voy a difuminar un poquito más. Oigan, por cierto, hice un video sobre, bueno, tratando de hacer un look de Rosy McMichael, así que, bueno, si no lo han visto, les repito, vayan a verlo. La verdad, quedó súper interesante. La verdad es que estuvo interesante porque, este, no sé, fue todo un drama. La verdad, les voy a contar aquí en secreto, ustedes y yo, en ese video no se los dije. Ah, que en ese video me puse pestañas, ¿verdad? Y yo toda feliz poniéndome pestañas y todo el asunto, pero resulta y sucede ser que me puse las pestañas al revés, es decir, la de este, cuando me la puse en este y la de este en este. Entonces me las tuve que arrancar, se me arruinó un poco el delineado. También, este, si ya vieron el video o cuando lo vean, ven que tuve un problema aquí con la cinta, me la puse muy arriba, o sea, no, fue un desastre, pero creo que al final, este, pues no quedó tan mal el video, no quedó tan mal el maquillaje como tal, así que vayan a verlo. Oigan, ahorita voy a utilizar esta sombrita que es como una moradita, creo que es lo que más se parece. Y voy a poner un poquito también del plateadito que viene ahí. Y voy a empezar a colocarlo como que, digamos que como que tipo a toquecitos, para como empujar y que el pigmento se quede ahí. Y pues bueno, lo hago con el dedo porque este tipo de sombras, definitivamente creo que pigmentan muchísimo más con el dedo. Oigan, qué belleza, es que me encanta esa sombra moradita. De verdad me parece que es una hermosura, siempre que me lo pongo me encanta. Y la combinación con naranja, sinceramente no lo hubiera hecho, pero me gusta, me gusta bastante. Lo que voy a hacer es que nada más voy a pasarla así, sin producto ni nada, un poquito para difuminar estos dos colores de lila y este naranjita. Esta voy a utilizar esta misma y lo que voy a hacer es que nada más la voy a aplastar un poquitito así, ven, para que quede como así, y voy a maquillar aquí esta parte. Lo que voy a hacer es voy a poner primero el color naranjita, el primero primero que puse, que quedó muy clarito, ese, y voy a aplastar la brochita y voy a colocar acá pegadito a las pestañas. Y voy a utilizar esta chiquitita barrilito con el color plateado. Oigan, voy a continuar con las pestañas, eso no lo voy a hacer en cámara porque sí me tarda un poco. Voy a hacerlo con mucho cuidado porque no me... Ah, bueno, no me acuerdo si llevaba alineador, pese pa' ver. Y bueno, amigos, vean, este es el resultado final. Cuéntenme ahí en los comentarios, del 1 al 10, ¿cuánto creen que lo hice? Uno siendo... No, 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 sí. Sí, sí, sí. Uno siendo como terrible, amiga, ubícate. Y 10 siendo estupendo. O sea, no sé cuál es la foto y no sé cuál eres tú. Así que pónganlo así del 0 al 10 a ver qué tan parecido lo hice. Y también cuéntenme si les gustó. A mí me encantó, la verdad, la combinación de los colores y todo. Me parece que está formidable. Y pues bueno, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que los haya entretenido por lo menos un ratito. Si es así, por favor, déjame tu like y comparte este video. May, no seas mala nota. Comparte este video con todos tus amigos para que me conozcan. Y así yo me dé a conocer en este mundo y una de las veces que es YouTube. Te recuerdo que tengo mis redes sociales que te las voy a dejar por acá, por ahí. Echamos el chismecillo y yo les enseño qué como, más o menos lo que hago. Y también cosas de la vida rutinaria, de la vida normal. Y pues bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que te haya encantado y te mando un beso. Bye. 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 Bye.